y un desorden emocional que tu tengas tu sabes la gente que usa droga por querer se ha aceptado di que el coro entiende di que di que no yo no huelo como que tu no hueles y tu para que no te excluyan tu hueles tambien di que di que no pues yo voy a hueles porque el coro entero huele hay porque no hay una cosa la gente cae en el flagelo de la droga entonces cuando una cuando un productor como la droga que que rinda tanto beneficio es dificil ya es radical entonces si tu me entiendes normal se acuerda el bobo con la juca el bobo con la juca es porque la juca no pagaba impuestos y dejaba todo que hicieron? le metí en su impuesto a la juca y a la juca legal normal porque? que Donald Trump dijo que no iba a prohibir el OVAPE que le iba a prohibir? que le iban que estaban jodiendo y que para prohibir el OVAPE en Estados Unidos y el dijo que no le iba a quitar a vaina oye esto oye esto oye esto mírame imagínate la droga legal viene palín y compra dos kilos yo compro dos kilos la mujer tuya compra dos kilos tus hijos también tienen cuatro ya eso no es negocio no porque tu vende kilos yo vendo kilos y cualquiera vende kilos ya eso no es negocio y menos y menos gente usa droga no y me voy más lejos la droga ilegal de que van a comer los jueces y los fiscales y los abogados de que van a comer si la droga ilegal tienen cabe delito para ellos comer o quitan esa carrera de ahí porque ya no se cae preso por droga ya no se cae preso por droga de que van a comer los jueces y los fiscales y los abogados no porque ya entonces se le está quitando un poquito de trabajo de encima a mi me puede ver la policía con un cigarrillo y no me puede llevar a preso claro y con un poco de romo y en los tiempos del Capone dime donde que era que vivía de todo el que caía preso por estar bebiendo rojo y todo el que caía preso por estar fumando cigarrillo ¿me entiendes? siempre van a bajar ilegales para que el sistema pueda operar los bultos porque está bien un ejemplo chequea como se acaba el problema de la droga búscame todos los tigres que huelen te gusta la droga huélete ese kilo sin pararte de ahí yo te voy a decir una cosa yo estaba en Suiza búscame todos los hueledores que le vamos a dar un kilo a cada uno métete en ese cuarto con ese kilo y hasta que no te lo acabe de hueler te lo no salga se acabó el problema el mismo manito tu sabes que yo estaba en Suiza y en Suiza hay un lugar para esa gente esos bon los bon que están en la calle y son adictos a la droga que hay un lugar donde le dan a ellos la droga en Suiza si y en Holanda y yo dije pero vea capo entonces y como esto y entonces el que quiere huele huele y el que no quiere no quiere y ya y ellos tienen más cuarto que nosotros manito manito vete más lejos vete más lejos tú y yo crecimos con el tiempo y no hay policía en la calle lápiz no hay ese policía de policía en la calle se los madres un solo policía vi yo en una estación de tren lo vicioso roban pilas pero allá lo vicioso no roban porque tienen su droga nada más tienen que ir a ese sitio y se la dan entonces eso es un negocio que tú sabes que eso nunca eso no va a caer en todos estos siglos es más se va a morir toda la descendencia eso no lo va a quitar yo me aguanto yo me aguanto y manejo tú y yo crecimos ¿qué nosotros oíamos cuando crecimos? marihuana, cocaína y crack y heroína ¿verdad? cuando crecimos oíamos tú y yo esas drogas no corren ya pa' un tro de vaina que hay tú sabes la droga que hay que tú y yo nunca le hemos oído nunca le hemos oído tú y yo así que mierda yo nunca he oído esa droga un cubito de gelatina es una droga es una droga es una droga una menta una omita como si fuera una un listerín un listerín como de lo que son de las láminas date cuenta que antes date cuenta date cuenta que antes por un tabaco era una vaina del diablo ahora cualquiera fuma ya eso no corre ya eso es como un cigarrillo fumarse un tabaco marihuana eso no es nada porque ya se están dando cuenta que eso no es nada eso no es nada lo que pasa es que cuando usted no sabe de lo que usted está hablando usted todo se lo encuentra grande y es difícil a un país como el de nosotros en el que no ha mantenido siempre ocultándonos las cosas ¿me entiendes? para que seamos un pueblo más ignorante para poder gobernarnos más fácil entonces yo siempre he respetado yo siempre he respetado las autoridades por la jerarquía que le confiere porque no porque nunca uno puede porque nunca uno puede de que venir de que como ciudadano correcto del país de que incitar de que la gente de que ahí está masa de que la autoridad yo me quillo cada vez que yo va a venir de que a los policías de que le vienen de que lo manotean y vaina si si yo lo que me quillo porque realmente está bien las autoridades a veces se pasan pero cuando se llega a ese nivel ya dique que ni dique que ni las autoridades se respetan entonces hay un fallo debe haber un filtro porque realmente está bien yo puedo venir dique dique no no respeten las autoridades porque yo soy un tiguerón ok pero mi papá es policía entonces ese puestazo se lo pudiera dar a mi papá o a un hermano mío exacto con un tío porque cada vez que tu ejemplo y yo venimos y decimos dique dique los policías son unos ladrones llegale que van a ver par de gente aludido con eso que tienen tíos primos hermanos hijos sobrinos que son policías y van a salir y van a decir claro que los policías son ladrones ladrón eres tu creo que tu estas hablando mierda diga que los abogados son ladrones ladrón eres tu van a salir la gente que tienen eso claro que si el sistema siempre va a estar chicle por eso yo te digo es una utopía pensar que el sistema puede cambiar pero puede mejorar no nunca va a cambiar pero va a mejorar puede mejorar puede tiene que mejorar porque los hombres estaban entre cavernas era que cuando se veían se entraban a pedra y se mataban a pedra y de todo y los hombres se han reformado y podemos vivir en comunidad claro los hombres eran hombres de piedra que agarraban a los búfalos y los degollaban y si veían otro 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 hombre de otra cabeza que salió se lo llevaban y se lo comían exacto no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada pero cuando el policías te para y tú le puedes preguntar señor por qué usted me paró señor oficial y él te dice ah tú no sabes por qué te paré porque te robaste aquella luz y te hablaste que si yo quedé hasta el lado ah ok perfecto fue porque no lo vi perfecto aquí tú no le puedes decir eso aquí no se puede pero aquí dentro de gente aquí dentro de gente aquí dentro de gente aquí en la boca y yo lo paré y ya, que es lo que usted está preguntando jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja loco en verdad en verdad en verdad bueno como te dije ahorita también como dijimos ahorita hay muchos tigres que son decentes y yo creo que la policía aquí ha avanzado muchísimo en el sentido de la educación usted ha visto cuantos chamantitos jóvenes son los que están ahora mismito Sí, manito, la policía está perfecta en estos tiempos. ¿Usted no te acuerda cuando nosotros crecimos? ¿Eh? Estás revelando en aquelio tiempo. Los famosos cacos negros. ¿Me entiendes? Todo va mejorando, no va a cambiar, porque es un sistema. Porque si tú te das cuenta, cuando le quitan de un lado, le ponen de otro. Ok, vamos a legalizar la marihuana, pero vamos a tirar el qué sé yo, qué diablo que te pone loco. Yo le pregunté a uno y me llevo preso. Claro, Juanito. Porque si tú te das cuenta, oye cómo opera el mundo, como yo he visto. El mundo cuando va mejorando por un lado, va mejorando por un lado, es como si estamos en una fila, ¿verdad? Estamos en una fila y estamos empujando. Ok, ya, legalizamos la marihuana. Pero ya, está bien, legalizamos la marihuana, pero hay otra droga que le inquietan por atrás, que viene en camino. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, claro. Ahorita huele, no va a cenar tampoco. Ya ahorita los nígeles de barco huele. Ah, no, eso no es nada. Eso no es nada, eso no legaliza. Bueno, hasta que un día legalizan las inyecciones de heroína y toda la vaina. Yo fui a una vaina en Estados Unidos, un estado que la gente parecía zombi, pero no era de crack, era por una vaina que estaban yendo a pedazos, que le llaman cocodrilo, que es una mierda rara, que es una de gracia. Y se van a pedazos. El ser humano, el ser humano, el ser humano no es dique loco. Y cuando esa droga se meta, entonces ya la otra no funciona. El ser humano, el ser humano no es dique loco. El ser humano es dique loco. ¿Por qué no puede vivir en el agua? Que sea ilegal. Que si te ven bebiendo tu vaso de agua, te dan seis meses. Y somos locos, de verdad. De verdad. Y hasta el agua la venden. ¿O tú no has visto que el agua la venden? El agua la venden. Hay gente que te pueden vender un paracaídas con garantía y tú lo compras. Y después tú dices, pero ¿cómo así con garantía? Eso tiene que abrir. O abrir, eso no puede. Y que si crees, miren, el paracaídas con garantía. Pero ¿cómo así? Está buena esa. El paracaídas tiene que abrir obligado. ¿Cómo digas eso tiene su garantía? ¿Y qué es lo que estás diciendo? Que esto es el diablo a mí. ¿Cómo tú quieres el carro? ¿Con bolsa de aire o sin bolsa de aire? Pero venga. ¿Y qué fue lo que yo compré? Un anafe. Si los seres humanos son locos, pongan el agua ilegal. Normal. Yo quiero decirle a todos ustedes. Que lo que ustedes están escuchando es conocimiento y abriendo vainas que ustedes a veces. Ustedes las saben, porque no es que ustedes no las saben. Ustedes las saben, pero sí hacemos locos a veces. No, mírelo. Ahí hay gente que sabe más que uno. Y son más creativos que uno. Es el break que no han tenido. Y no se han puesto para lo de ellos. Le da vergüenza. Tienen miedo. Manito, pero mira lo que nosotros somos ahora mismo. Y nosotros tuvimos así mismo como mucha gente ahí. Claro. Viendo a la generación anterior de nosotros hablando y nosotros ahí escuchando. Y uno maquinando. Pues yo soy más inteligente que ellos. Sí. Se ve que hay un par de gente así ahora mismo diciendo, pero yo soy más duro que el lápido minero. Yo puedo aumentar mejor eso que ellos están diciendo. Yo tengo más recursos verbales para yo poder desarrollar eso que ellos están diciendo. Claro. Pero así es. Porque oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Tú sabes por qué yo que lo evito. Tú sabes por qué nosotros hemos trascendido un poco más. Por la sinceridad. Por la misma razón por la que nos hemos trascendido más. Oye, ¿qué vaina del diablo? Oye esto, oye. Oye esto, oye. Es verdad que ya lo dijiste esto. Vuelve y repítelo, por favor. Que yo siempre he pensado. Nos hemos mantenido por la sinceridad. Y no estamos más lejos por la maldita misma sinceridad. Porque si yo quiero la misma, me convierto en un sinvergüenza. Y yo sé todo lo que hay que hacer para ser grande. Claro. Tú lo sabes también. Ajá. Y no lo haces. No para ser grande. Y no lo haces. No para ser grande. Corrección. Para parecer grande ante los demás. Sí. Pero para buscar los cuartos. Porque tú sabes que... No vale de nada. No vale de nada. Tú ser el orgullo de millones. Y ser la decepción de los 10 o 20 que te rodean. De qué me vaya a mi ser. Y que dique, diablo, el lápiz. Lo amo, que sé yo quién. Y los 5 que trabajan conmigo me odian. Ese maricorazo del lápiz. Es una mierda de persona. Que tú que lo odio. Pero a mí millones de gente me alaban en el mundo. Y yo dije, guau, el lápiz. Qué heavy. Y los 10 que están conmigo locos por matarme. Serapis del diablo. Estamos locos de salir de él ya. ¿Me entiendes, bro? Es un bobo. Lo que pasa es que siempre hay un sector que siempre va a estar en contra. Porque no se lucra de lo que uno hace. Exacto. Vamos a tener que vivir con eso. ¿Cada la opinión o merece un interés? Vamos a vivir con eso de por vida. Hay un trozo de tigres, bro. Perdona que te interrumpa. Hay un trozo de tigres que saben lo que tienen que hacer. O sea, de esos espectadores que están ahí. ¿Sabes por qué ellos no lo hacen? Porque ellos tienen miedo de cómo el otro lo va a ver haciendo. Tú sabes que tú y yo tuvimos esos temores. Claro, lo tuvimos en la marcha. Coño, si yo hago esto. Hasta que uno se decide y se lo voy a hacer. Te vaya bien o te vaya mal, pero lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, la mayoría de gente, esa gente que están ahí, este consejo ya para yo salir del live, dejar a Don Miguelo tranquilo en su live. El consejo es confíe en usted. Confíe en usted. Porque nada que le diga a Don Miguelo, ni nada que le diga yo, es más importante que lo que piensa usted. Yo te puedo decir lo que yo quiera. Pero recuerda que lo que yo te diga es un criterio mío. Claro. Eso es como la escuela. En la escuela tú llegas con tu pensamiento redondo y el profesor lleva el pensamiento cuadrado y él agarra una tijera. Yo no sé si tú has visto un meme con eso. Y él agarra una tijera y te lo pone cuadrado a ti. Porque él lo enseñaron así, el que lo enseñó a él lo enseñaron así, el que lo enseñó a él lo enseñaron así. ¿Me entiendes? Por eso mucha gente, a las personas que se comportan diferentes, los llaman lo inadaptado. Recuerda que uno con cinco años lo mandan a la escuela. Tú tienes que hacer doce años. Con el bachillerato. A los diecisiete tú estás ready para ir a la universidad cinco años más. Hacerte profesional a los veintidós años para después servirle treinta años al Estado y a los cincuenta y dos te dan una pensión. El que se salió de ese sistema es un inadaptado. Ahora no. Ok, ok. La educación es fundamental. Porque realmente, si tú no superas ni escribir ni yo tampoco, se nos hace más difícil. A menos que tengamos algún tipo de habilidad. Por ejemplo, para jugar pelota, tú no tienes que saber leer y escribir. No. Para lo que nosotros hacemos, que es música, tenemos que saber leer y escribir. Incluso los peloteros tienen por lo menos que saber contar porque también te dieron un millón de dólares, pero tú no sabes lo que es un millón de dólares. Pues yo te voy a doscientos mil y me voy a caer con ochocientos. Ve a uno que no sabe leer ni escribir y que te la voy a poner cómoda. Hay gente que no sabe leer ni escribir y le dicen, son cien para los dos. Tú vas y lo cambias, dale veinte y coge ochenta. Digo, nos dejamos ya ni matados. Entonces hay un grado de educación natural que uno lo trae. Integrado. Porque no es decir que te vamos a forzar y que no, tú tienes que traer un título. Eso más es para beneficio propio y para agrado a los padres. Porque tú sabes que es un agrado para los padres. Es decir, tú sabes que los padres, lo que les gusta está en eso. El hijo mío, qué sé yo, qué. El hijo mío lo con los otros. El hijo mío, se siente feliz de que haya un diploma en la pared. Exacto. Pero hay mucha gente allá afuera, hay mucha gente allá afuera que necesiten una oportunidad y yo lo sé. Ahí mismo mirándonos ahora mismo para el día dicen, Carlos, si nosotros tuviéramos el break, pero el break no somos tú y yo que se lo vamos a dar y es que están confundidos. Sí. El break tiene que salir. Cuando nosotros salimos, había etiquetitas. Había etiquetitas. Ya que tú cantas esa parte y nosotros estamos tocando muchísimos temas, ahí es un buen punto que lo debemos de tocar porque esto le va a servir para los artistas nuevos y la gente que dicen, pero que fulano no me ayuda, pero que fulano no mete la mano por mí y que fulano es esto. Señores, yo lo voy a explicar a ustedes. Con uno un pulso, con 13 millones de habitantes. No había nada, no había nada. MCN y lo tenían dos o tres. Manito, en 15 años, en 15 años, uno lo que ha podido ayudar a 200, 300 tígeres en colectivo, entre todos. ¿Eh? En 15 años. Nosotros no somos pulpos para ayudar al país entero. Es difícil. Imagínate que todos los días tú ayudas a una persona, tú vas a ayudar a 365 personas al año y tú vas a durar 100 años vivos. Oye, tú vas a durar 100 años vivos y tú lo único que vas a poder es ayudar es 3,665 años. Es verdad, así me he visto, ¿eh? Y se dice, oye, una diario, arrancale ahora a ayudar a una diario por 100 años y tú lo que vas a ayudar son 360, tú vas a ayudar 3,650 gente en 100 años de vida. Eso está legítimo. Oye, lo que estamos diciendo es 3,650 gente se dice, se dice que a veces ayudando a una persona tú lo estás hundiendo más. Dependiendo. No, a veces, por eso dije, a veces es un dependiendo. Hay gente que tú ayudas, hay gente que tú ayudas, pero tú lo que estás es hundiéndolo. Te guardo un ejemplo de eso. Hay gente mala. Te guardo un ejemplo de eso. Me saco la lotería. Tengo un primo que es un infeliz en un barrio. Me saqué la lotería. Agarra esos 2 millones ahí de lo que me saqué. Lo matan para quitarle los 2 millones. Sí, pero también puede ser pero también puede ser de que lo mataron por eso y eso no es culpa tuya. O sea, no es que tú hiciste algo. Bueno, te digo a ti que a veces ayudándolo tú lo estás haciendo mal. que hay gente que no se ayudan en lo mismo. 36 mil que corrigieron. Me corrigieron. me corrigieron aquí también. 36 mil que dices. Todavía estamos lejos de 13 millones. Oye, dice a veces tú agarras a una persona que no se quiere ayudar pero es lo que quiere comprarse unos tenis bacanos. O sea, aquí lo primero que se hace un artista urbano es mangarse una jipeta y una petola. Un artista urbano